Y para que me un poquito de conga que hago esto por acá, vamos, vamos, se dice... Una calabaza se casó con un melón, fueron sus padrinos una piña y un piñón, fueron sus madrinas una linda manzanita y sus pacacitos un ánimo y un limón Una calabaza se casó con un melón, fueron sus padrinos una piña y un piñón, fueron sus madrinas una linda manzanita y sus pacacitos un ánimo y un limón Se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel, se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel ¿Cómo está señora Pera? Me dice el señor Perón, ¿cómo está señora Lima? Me dice el señor Limón, ¿cómo estaba la sandía? Me dice el señor Sandillo, ¿cómo está doña Papaya? Me dice el señor Papaya y el fruto de esa unión será una bonita raza con cuerpo de calabaza y corazón de melón Con cuerpo de calabaza y corazón de melón De Aurelio Una calabaza se casó con un melón, fueron sus padrinos una piña y un piñón, fueron sus madrinas una linda manzanita y sus pacacitos un ánimo y un limón Se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel, se fueron de luna de miel a un hermoso y florido vergel ¿Cómo está señora Pera? Me dice el señor Perón, ¿cómo está señora Lima? Me dice el señor Limón, ¿cómo estaba la sandía? Me dice el señor Sardillo, ¿cómo está doña Papaya? Me dice el señor Papaya y el fruto de esa unión será una bonita raza con cuerpo de calabaza y corazón de melón Con cuerpo de calabaza y corazón de melón ¡Se la vení! Saludos a la gente Saludos a la gente No, 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 no.